Hoy toca hablar de sensaciones al volante, de adrenalina y de también deportividad, pero eso sí, en formato compacto. Te presento al nuevo Audi S3, pero ya con el restyling incorporado y eso supone leves modificaciones en el exterior y también unas ligeras actualizaciones en el interior. Pero sobre todo, lo más novedoso es justamente lo que no se ve, un motor de 333 caballos y un invitado de excepción, el torque splitter que hereda directamente del RS3. Y como las principales novedades, pues no se ven sino que se sienten, voy a ponerlo al volante y a empezar a conducirlo desde ya. Bueno, pues ya estoy al volante de este nuevo Audi S3 que, como te he dicho al principio, estrena cifra de potencia. Son 333 caballos, la verdad es que había un poquito más de margen y los ingenieros lo han aprovechado. Aunque realmente hay que decir que tampoco es que hayan hecho muchísimas modificaciones, simplemente han retocado un poquito la electrónica, la gestión también del turbo para que sea más inmediato, para que la respuesta sea mucho antes, para que no haya lag en esa respuesta del turbo. Y poco más, 333 caballos para un coche compacto que no está nada mal. Son 23 caballos y 20 Nm más de fuerza que el S3 al que reemplaza unas cifras que, la verdad, tampoco se notan demasiado en prestaciones puras, ya que la aceleración de 0 a 100 ha mejorado tan solo una décima. Ahora tarda 4,7 segundos y la velocidad máxima sigue estando limitada a 250 km por hora. Pero claro, en esta mejora del nuevo S3 no todo iban a ser más caballos, porque eso quizá sea el camino más fácil. En Audi también han modificado el chasis y, como te decía al principio, han incorporado un ingrediente muy especial que hereda directamente del RS3. Te estoy hablando del torque splitter que va colocado en el eje trasero y que, bueno, a diferencia del RS3, este no te permite derrapar, pero lo que sí que hace es redondear muy bien las curvas para ganar en dinamismo. Es, por tanto, el mismo sistema, pero quizá con menos funciones que en el tope de gama de la gama A3. Sin entrar en demasiados devaneos técnicos, es un sistema que consta de dos embragues multidisco situados a la salida del diferencial trasero, uno para cada rueda. Con este elemento, pues, se gana en capacidad de tracción y guiñada a la salida de las curvas más cerradas, algo que se agradece y mucho en una conducción deportiva por una carretera como esta, una carretera de montaña. Y seguimos sumando diferencias o modificaciones que ha hecho Audi en este S3. Por ejemplo, ha modificado la caída de las ruedas delanteras hasta 1,5 grados, que es el doble de lo que ofrecía el S3 anterior. ¿Con eso en qué gana? Pues gana en precisión a la hora de entrar en la curva con un tacto del eje delantero, pues, como digo, mucho más incisivo, mucho más preciso, sabe morder mejor los apoyos fuertes. Y eso, claro está, es lo que quieres cuando elevas el ritmo. Ahora puedes confiar un poquito más en que ese eje delantero va a saber obedecerte cuando gires el volante en un apoyo fuerte. Lo sientes como más comunicativo, hay más información en tus manos y cuando ves una curva sabes que te va a responder y que va a hacer lo que tú quieres. Obviamente todo bajo unos límites porque este no es un deportivo puro y duro. Y en frenada, pues como el eje delantero va un poquito más asentado, pues también vas a tener más estabilidad incluso frenando con el volante un poquito girado. Y eso, como siempre, te va a dar más confianza. 357 milímetros en el eje delantero, 310 en el eje trasero. Estos son discos que además son un poquito más gruesos, van ventilados en los dos ejes y eso te proporciona, además de una mayor mordida, también una mejor disipación del calor, lo que hace que no se fatiguen tanto en un uso intensivo. Y un último detalle, este no es un RS3, así que Audi ha decidido no poner a disposición de los clientes la exclusiva opción de los discos carbocerámicos, que sí que puedes poner en el RS3, aquí no están disponibles. Pero en realidad, si no haces un uso en un circuito, realmente estos discos responden perfectamente bien. El tacto del pedal está muy logrado, muerden mucho en ese primer recorrido del pedal y después, como digo, no tienen tanta fatiga o no acusas la fatiga después de un uso intensivo. Más mejoras en el chasis. La verdad es que Audi ha puesto toda la carne en el asador con unas suspensiones mejoradas también. Los brazos de control de la suspensión y los casquillos son ahora más rígidos y, a su vez, los amortiguadores también han sido reajustados para ganar en firmeza. Pero bueno, ya va siendo hora de tensar un poquito los músculos de este RS3. Cambiamos al modo dinámico y ya acabo de escuchar directamente el petardeo de los escapes Akrapovic. Así que lo que vamos a hacer ahora es cambiar con las levas. Ya tengo yo el control del cambio automático. Por cierto, un cambio automático, doble embrague, funciona a las mil maravillas. Fíjate, ya empieza esto a correr un poco más. El sonido es mucho más notorio. Llega a tus oídos con bastante más decibelios. Y, como digo, el coche empieza a comportarse de una forma mucho más deportiva, que al fin y al cabo es lo que quieres. Me encanta lo obediente y lo bien que entra el coche con un eje delantero que, como digo, ha variado la caída de las ruedas. Y ahora es una auténtica maravilla. Vas como si fueras por raíles. La respuesta del motor, además, es como muy lineal. Tienes muchísima curva del cuenta revoluciones en las que notas que el motor se va cada vez revolucionando más y más y más. Y llega hasta un pico máximo de las 7000 vueltas, que no está nada mal. Fijaos que bien entra esto en curva, de verdad. Qué buen trabajo han hecho los ingenieros de Audi para poner a punto un poquito más a este Audi S3. Y acercarlo muchísimo al RS3. Es una orquesta perfectamente bien afinada y una máquina tremenda de darte sensaciones puras y duras al volante. Es cierto que realmente es un coche fácil de llevar rápido. Está el chasis muy bien afinado. No te exige demasiado a tus manos, pero lo que sí que te regala es mucha diversión. Y es que si te das cuenta, está todo orientado a eso. Contamos con un motor que es una delicia. Ya no solo por entrega de fuerza, por linealidad, también por progresividad y por sonido. Y después, una caja de cambios súper rápida, obediente, que puedes manejar desde el volante con las levas. Toda la fuerza va al suelo a través de una tracción 4 integral que responde muy bien, que te permite acelerar muy pronto la salida de las curvas y que además tiene la gran guinda de tener el torque splitter para redondear en las curvas más cerradas. Y por si fuera poco, unos frenos que también te acompañan para tus impulsos de tenerlos a tiempo. Así que, señores de Audi, gracias porque habéis hecho un S3 un poquito más divertido, un poquito más deportivo y como digo, muy cerca ya del Audi RS3. Pocos peros le puedo poner a un coche que, como digo, es toda diversión y que además ni siquiera el consumo es realmente alto, es razonable. 8,5 litros a los 100 anuncia de forma homologada, pero es que a ritmos altos ahora mismo estoy gastando 9,7, o sea, menos de 10 litros, lo cual está bastante bien. Es un consumo razonable. Evidentemente, si fuerzas muchísimo la maquinaria, pues vas a alcanzar cifras prohibitivas de 15 o incluso más litros a los 100. Y por último, me queda hablar de la electrónica porque también ha aportado su granito de arena a la hora de, pues, hacer más incisivo, más deportivo a este S3. Y simplemente, con pulsar el modo Dynamic Plus, que es un modo nuevo, lo que hace es que el Torque Splitter intenta enviar más fuerza al eje trasero para redondear, como digo, esas curvas más cerradas. No para derrapar, porque esa función es exclusiva del RS3, pero ahora ya sí que tienes una tresera un poquito más viva con la que puedes jugar y puedes redondear las curvas más cerradas. En este modo, el control de estabilidad es un poquito menos intrusivo y la respuesta del motor y la transmisión son más reactivas. ¿Resultado? Pues más diversión al volante, que es lo que buscas en un coche así. Con todas estas mejoras logras dos cosas. La primera de ellas es que dejas muy atrás el comportamiento dinámico del anterior S3. Ahora vas más rápido, más fácil, pero también con mucha más adrenalina en el torrente sanguíneo. La segunda es que puedes viajar a una velocidad insultantemente alta en una carretera de curvas como esta. Así que si pensabas que el Audi S3 era como el deportivo compacto más burgués, olvídate, vete quitándote esa idea de la cabeza porque el nuevo este es mucho más reactivo y mucho más deportivo. El eje delantero muerde cada curva de forma mucho más incisiva. La caja de cambios de doble embrague es tremendamente rápida en sus movimientos y la guinda, como digo, la pone el escape Akrapovic que con sus ligeros petardeos va poniendo su sinfonía a un S3 que te vale tanto para el día a día en su modo confort como para hacer tandas en circuito en su modo Dynamic Plus. Y bueno, ahora sí, vamos a bajar un poquito el ritmo, ponemos el modo confort otra vez activo y de esta forma te puedo hablar de los cambios, de las modificaciones que ha hecho Audi en este S3 aquí en el interior. Luego te hablaré las que ha hecho en el exterior. Aquí tampoco son muchas, la verdad. Por ejemplo, cuenta con un nuevo selector de marcha que es este gatillo que hay entre los asientos. Está muy accesible, tiene un tacto bastante bueno, muy Audi. Luego también cambia la distribución y el diseño de los aireadores, de las toberas de ventilación aquí arriba para el conductor y justamente aquí a la derecha para el acompañante. También hay nuevos tapizados en las puertas y una iluminación ambiental con más colores, con más personalización, lo cual, bueno, pues tampoco está tan mal. Y en cuanto a las plazas traseras, pues bueno, ahí tampoco hay muchos cambios porque en esencia el coche es exactamente el mismo, con lo cual te encuentras con las mismas cotas que antes. Es un coche, bueno, amplio, razonable para personas altas que irán sentadas mejor en las plazas exteriores que en la central porque en la plaza central, pues se topa con un túnel de transmisión, pues que es bastante incómodo. También es verdad que esta plaza es más estrecha, el respaldo es un poquito más duro, no tiene el mullido de las plazas exteriores que también cuentan con un contorneo un poquito, pues más cómodo para la espalda, para que se sujete un poco más la espalda en las plazas traseras. Y en cuanto a calidad, pues como siempre, Audi nos está acostumbrados a una factura muy elevada con plásticos de buen mullido en la zona superior, aunque según vas bajando los plásticos, por aquí abajo son un poquito más duros, un poquito de peor calidad. Pero bueno, en general, la calidad visual es como siempre muy buena y muy alta. Y ahora sí, visto ya este interior, voy a hablarte de las ligeras modificaciones que Audi ha realizado en el exterior. Ya te lo decía al principio, en cuanto a estética, este nuevo S3 cambia bastante poco. En el frontal te vas a dar cuenta a los más avezados porque tenemos una nueva firma lumínica que tiene hasta cuatro diseños diferentes que puedes cambiar desde el interior. Y después unos simples y ligeros retoques en el paragolpes, pues para hacerlo un poquito diferente. En cuanto a las llantas, esta versión S3 siempre cuenta con medida de 19 pulgadas, aunque puedes elegir entre tres diseños diferentes. Y aquí en la zaga hay todavía menos cambios en cuanto a diseño. Los pilotos son exactamente los mismos, simplemente cambia la función lumínica interior. Difusor trasero y, como no, pues los invitados de excepción, que si quieres llamar mucho la atención, yo te recomiendo que los pongas. Los escapes Akrapovic, que por cierto no son nada baratos. Y en cuanto a volumen de maletero, tampoco cambia nada. 380 litros que pueden ascender hasta los 1.220 si abatimos los asientos traseros. El S3 lo tienes disponible en dos versiones. Esta, que es la Sportback, y la de cuatro puertas llamada Sedan. En cualquier caso, es bastante caro. Son 65.260 euros de partida. Para que te hagas una idea, la gama A3 arranca con un motor de 150 caballos, que es 30.000 euros. Más barato. En cuanto a los rivales, podría decirte dos fundamentales. El BMW M135i X-Drive, que es un coche un poquito más burgués. Son 300 caballos, pero el tacto de conducción no es tan deportivo como este S3. Y por contra, Mercedes ofrece un AMG A35, que sí que tiene un tacto más deportivo y un precio muy similar a este S3. Y hasta aquí, amigos, la prueba de hoy. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like. Tus comentarios también, diciendo qué te ha parecido este coche. Y por supuesto, si todavía no lo has hecho ya, suscríbete y activa la campanita para estar siempre al día de las pruebas que vamos a ir subiendo. Hasta la siguiente, cuídate mucho. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita!